La Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, que encabeza el licenciado Eugenio Segura Vázquez, ha instalado y habilitado cajeros automáticos del SAT Quintana Roo, ubicados en la Dirección de Recaudación de Benito Juárez, con el fin de acercar a la ciudadanía sus servicios, reduciendo tiempos de espera en oficina, facilitando la atención y el servicio a la población. Como parte inicial de este proyecto de digitalización, se han instalado y habilitado cajeros automáticos ubicados en la Dirección de Recaudación de Cancún, con horarios de servicio de 8.30 de la mañana a 15.30, de lunes a viernes. Mediante el uso de estos cajeros automáticos, las y los contribuyentes podrían realizar el pago de sus contribuciones estatales, entre ellas el libre ejercicio de profesiones, juegos y concursos, informativa anual, retención del ISN, casas de empeño, extracción de materiales, suelo-subsuelo, percepciones, retenciones de nómina, hospedaje anfitrión y mensual, retención, ventas de bebidas con contenido alcohólico, nómina eventual y mensual, enajenación de bienes, cedular por enajenación de bienes inmuebles. Los pagos se podrán realizar con tarjeta de crédito y o débito, así como en efectivo, siempre que el usuario lleve consigo la referencia de pago y el monto unitario del mismo.